Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, del estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco a Barón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente, Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban Estébio. Porque para Dios, nada hay imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Paz y bien. He aquí la esclava del Señor. Son las palabras más gratas para Dios. Hoy celebramos la sembranía de la Inmaculada Concepción, y este día muchos niños recibirán su primera comunión. Y desde ya es una alegría también, porque muchos padres de familia se acercarán a Dios. Y hoy el Evangelio nos muestra la Virgen María como la llena de gracia. El Señor está contigo. Y por ello es grata a los ojos de Dios, porque fue preservada del pecado original desde antes de su nacimiento en virtud de su Hijo, y es que tenía que ser pura y sin mancha aquella que iba a recibir a Dios, que no pudo unirse con el puro. Y supo mantenerse sin pecado, porque dejó residir siempre en ella el Espíritu Santo. Y esto nos recuerda que también nosotros, que estamos llamados a la santidad, debemos comenzar por estar en gracia de Dios. En la víspera de Navidad, es la Virgen María que nos trae el mejor regalo que ha podido recibir el hombre, que es a Dios mismo, hecho hombre en Jesucristo. De aquí también que nosotros debemos preguntarnos qué vamos a traer en esta Navidad. Al igual que ella, debemos traer a Jesús en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestros sentimientos. De esta manera traeremos el mejor regalo para los que viven con nosotros. Y por último, una frase que tenemos que hacer la nuestra. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Si realmente amamos a Dios, esta es la mejor frase que le podemos decir. Y si queremos colaborar con Dios para un mundo mejor, veamos cómo esta frase se hizo vida en la Virgen María. Y que nos motive nosotros también a seguir su ejemplo. Acudamos a la Virgen María para que nos enseñe a vivir en gracia de Dios. Paz y bien. Y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un buen domingo.